¿Qué onda amigo? Puta que lo re me parió. ¿Con qué mano me pajeo? Con este. Nooo, no un juego. No un juego. ¿Qué onda amigo? Ah, hoy estuve roleando un toque antes de streamear. Y acá. Era una pelea clandestina compadre. Entonces ¿qué hice yo? El edificio se repara de mano compadre. Entonces fue el primero. Lo recagué a palo a todos. No mentira, me redurmieron. Pero ya me va en gana compadre. Para que lo voy a... Ahí está, ahí está. Modo ventana compadre. Bueno, ahora sí guacho. Vamos ponernos en serio. ¿Qué hacíamos primero? Nos ponemos la campera. Porque hay que entrar en personaje, ¿viste? Porque acá no se jode compadre. Esto es rol serio. Esto es nada de boludez, loco. Nada de boludez. Apenas vuelve a ser negro y se vuelve a actualizar todo. Saco la cámara compadre. La camperita, la camperita, la camperita de los Grover Brothers. Uhhh, ¿y esa? No la sabía esa. ¿Cuánta gente hay en la cita eh? 107 de 110. Una lija. Por no decir otra cosa. Por no decir lija sin L y con P. Para no decir eso. Y tener respeto, digo, tengo una lija así. Amigo, no se me actualiza la mente. Bueno. ¿Dónde estás? No, amigo, sacatelo. Uy, no, mirá. Amigo. Un perro. Y yo tengo un pene en la mano. ¿Qué se te cruza en la mente? Se ponía re turbio. Tomá, perro. Te voy a cagar penazos, perro. Tomá, pene, 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 pene. Uhhh, amigo, pará. Esto es demasiado bizarro, amigo. Estoy matando un pudel con un pene. No, no me jodás. No me cae ninguna, compadre. Uhhh, mirá. Me metré un Ferrari. Uhhh, pará. Yo estoy re hablando y era de manchete, amigo. Estoy hablando con vos por teléfono. ¿Qué onda? ¿Dónde está entonces? ¿Me venía a buscar? ¿Tenés tu auto en punga? Uhhh, mirá. Uhhh, mirá. El perro se hizo mi amigo. ¿Quiere más pene? La hermana. El manager le está matando a alguien. Nada, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ahora vamos para allá. Uhhh, ¿estás con el manager? ¿Y no está el bragueta? No está el bragueta, pero estamos solucionando el tema de la metanfetamina antes de que nos maten. Así que ven que tenemos para que vendas. Perfecto. Yo recién llego y tengo para el rato. Así que voy a vender como un loco. Ven aquí, perrito, perrito, perrito. No te pierdas nada, amigo. Vamos. Solo quiero darte a probar mi pene. Bueno, machete. ¿Qué hago entonces? ¿Te paso Ubi o voy para donde estás vos? Pásame Ubi. Dale. Es mejor. Llegué mi cartón. Bueno, como decía mi abuelo. Cuando el perro se escapa del pene y tenés una rubia cerca llenada de penazos en la boca. Tomá, rubia. La concha de tomar. No, amigo. Es muy turbio pegar a la gente así. Me siento mal, guacho. Es como que tengo un cargo de conciencia. Uh, estoy llamando machete nagle. Amigo, alto cargo de conciencia. ¿Cómo le puedo llenar de pena a la gente así nomás sin hacer nada al respecto, compadre? Estoy bien cualquiera, pero bueno. Yo soy del edificio, compadre. Y al edificio no le cae ninguna. Uh. Venga, perrito, perrito, perrito. ¿Cómo está? ¿Qué hace un perrito tan pequeño como tú en una ciudad tan peligrosa como esta? Ven conmigo. Uy, no me la conté que me quedé re bugeado. Uy, estoy re duro. No me la contés. No me la contés. No me la contés. Test, 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 test. No me la contés. No me la contés. No me la contés. No me la contés. No, gente. La concha viene de mi madre. Bueno. La mala vida buena cara. No, no puedo ni bailar, compadre. La concha de tu madre. Mira que remita que te hice. Compadre, la concha de tu madre. Compadre, la concha de tu madre. ¡Baldudo! No, no me la contés. No, no, me la contés. Copa, ayudame, copa. Uy, va la chapa ese fin. Uy, tengo un brownie. No tengo comida, ¿me como un brownie? A ver Bah, este brownie Ni pega, compa, ni pega Uy, es verdad Me hiciste acordar que le tengo que mandar a Ubi a Machete Qué pelotudo Yo esperaba que venga a Ubi y no le pase la Ubi A ver el Ricky Vamos a llamarlo al manager, el Ricky Fuerte Que después del atraco No nos vemos más un rato, ¿eh? Verá, dime Ricky No sé si es una hamburguesa, yo te conozco bien, hamburguesa ¿Qué haces, Eddie, bebé? ¿Cómo estás, rey? Todo bien, príncipe de la tiniebla Wow, estoy acá con el torbellino de emoción A de rey y para el caserío, ¿no? Ven ahí, mira, cabrón, puñeta Yo estoy acá, me estaba apiolando un perro Y nada, me caí re bugate, compadre Necesito que vengan y me carguen y me ayuden ¿Vos estás con el machete o no? No, 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 no Uff, uff, sí, 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 sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me sirve, ¿no? No, vale, que me sirve, compadre, bueno Mamá, esa es muy buena, me hace recordar Ricky Ford Todo eso es Ricky Fuerte, nada que ver con él Yo soy Ricky Ford, NQB corta, bro NQB corta, pasame la ubicación Estoy yendo acá con tormenta de... Dale, compadre Cáiganse Dale, va para ahí Estos vecinos hemos funcionado, era Ricky y la concha de tu madre Era re cagón, lo que había conseguido Mira, dime que era que hay, cabrón ¿Se puede saber por qué hay un caniche flotando? ¿Está flotando? A ver, hay perra, eso no es Yo estoy re bugate, compañero, eh Fíjate si me puede cargar Pancá, que voy a hacer una probita con el caniche este A ver, vení Michi Michi le dice A ver, Michi Vení, Michi Vení A ver, el culo ese Ah, peludito Viste, viste que te tengo de mi banda, eh A ver Buena, compadre, me sabate la vida, guacho Vos, no me dejamos niña a palo, compadreta, eh Mira, pará, que me cubro, guacho Te curo las espaldas, te curo las espaldas ¿Quién te molesta? Eh, decime Pion, 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 pion Pion, pion, pion La banda amarrilla No Así que vamos a vender Ah, pa' nada Creo que está el compañero, eh Amigo, ¿estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Sí, gato, estás? ¿Estás? Estoy, todo el lado ¿Métete a la city? Sí, estoy, estoy en la city, ¿verdad? Ah, bueno, ahí te llamo Entonces yo te busco machete Bien, en Ricky Listo, sí Por el lado de con Ricky Ah, dale, compadre Chupame bien los huevos, entonces Los dos, eh Me atreví Porque hoy siempre me chupan uno solo Y después el otro Se tiene que chupar solo Chau Te se hace, boludo Me cobra recar el TP Por no decirle otra cosa ¿Qué onda, machete? Ahí hablé con el tercero De los brothers Grover Trotter Quantum Galaxy Master, Turbo Víctor y Nivea Fumen C-City Protect Pro Alive de Sedal 1,8 Turbo Y ahí viene La camperrita La camperrita La camperrita, la camperrita Uh, mirá, me he olvidado Mirá, la camperrita, la camperrita Che, ando medio pelotuda La Matrix hoy Vení, vení Vamos a comer Dale que me muero Dale que me muero Yo quiero un saldoche Compré arrepas y chichas Aquí Salchichas ¿Qué me compro? Arrepas y chichas Que son lo que más llena A la mierda que tengo arepa Arepa para rato A la mierda que me compré Me parece que busqué toda la Matrix Voy a comer un par Porque me pintó el bajón A la mierda ¿Cuánto tengo que comer de esta pija Para llenarme? Ah, ya está Uy, amigo Estoy comiendo al pedo Ya me había rellenado La puta que me remitara La coquetona La coquetona ¿Qué onda como compadre? ¿Todo bien? Acordate de comer y tomar Comprate nomás ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien ¿Todo bien o todo bien? Todo viento ¿Todo viento? ¿O todo brisa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me va a poner nervioso No me va a poner nervioso Bueno, bueno, grupa, grupa Mira el repito que tengo Y vamos Mira cómo corre el G No sabés machete Hoy jugué Hoy vine un rato a la city Y me llevaron presa Pero era copado el cana Y me dejó libre al toque No sabés Pero son resensibles en esta city Amigo, lo único que hice Fue múltiple asesinato En la puerta del hospital Y me quisieron llevar preso Pero anda cagada Escuchame Vamos a buscar un amigo ¿Qué amigo? Ah Ah Ojo del ombligo Y ahí me tenés que pegar una piña Y correr como un estúpido Hacelo, hacerlo Eso es un algo Algo obvio de la banda Mentira, mentira ¿Entendés? Tipo Cada vez que alguien dice ¿Qué algo? Vos decís que es una rima Y le tenés que hacer Por ejemplo ¿Vos sos machete? ¿Qué machete? Sí Ah, machete y hacíamos un peste ¡Pum! Dale, vámonos a la mierda Machete Amigo, pero abre el auto Compadre ¿Qué te piensas que se va a abrir solo? Uy ¿Esta es Ricky? Mi nombre es Leonel Leonel Pena ¿Leonel? Leonel Pena ¿Leonel? El que te la puso en el papel ¡Pum! Disculpá, compadre Ese es el saludo Hijo de puta Machete Machete, explicá El saludo ¡Eh! ¿Qué onda? Huracán de facha Arre que soy yo ¿Vos generás? Jornado de soleje Mirá quien cayó Amigo El más ¡Nú! Pará Vámonos nos saludamos Más vale, más vale Saludame, saludame Vení, hermanito Escucha Machete Vení, vení Dale, dale, saludo ¿Saludo cómo era? Saludo camperita, bro ¡Pum! ¡Uh! Saludazo, compadre Escucha, compadre Tienes que pasarme tu número ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, Ricky? ¿Andás haciendo business? Ven, vení, vení Eh, yo no Grandin Baby Manejando el business Ven ahí, compadre Yo ando manejando esto, mirá No es lo mismo, pero ¿La Begota? Se la banca ¿La Begota? ¿Querés ver a la Begota? A ver, la Begota ¿La querés ver a la Begota? Pará A ver, Begota Preséntate, Begota Pará, pará ¿Qué cuesta? Guarda eso, guarda eso Vení, vení, vení Uh, ahí está Uh, pará, Begota Ricky no, Ricky no, pará Tranquila, tranquila Vení Vení, boludo Vení, vení Vamos a entender Vení, vamos a entender Estamos acá en el medio de la calle Con la Begota acá adentro, duro Mirá Mostrame acá la Begota ¿Hay cámara? No hay cámara ¿Y esto qué mierda es? Llegamos a una oficina de empleo Acá estamos cubiertos, ¿entendés? Acá me pueden mostrar la Begota Si no Pasa la señora Y llama a la policía Si no voy con fierro, ¿entendés? Ah, tranquilo, tranquilo De verdad Pasa que yo vengo de Barrio Bajo Compadre Entonces ahí vos acá en Fior Nadie te decía nada Porque el que te decía algo Pum, tiró la trucha Claro Bomba Estamos en la zona norte de la city ¿Entendés? Acá hay mucho chetaje Claro Acá está lleno de cheto ¿Qué haces, papel? Cuidado eso, papel pa ¿Todo bien, papel? ¿En qué anda? ¿Vos amigo de machete? ¿Vos papel? Uh Hacele la presentación Dale, dale, dale La presentación Che, disculpá lo anterior Eh, papel Disculpá que Uy, era ahí Esa era Era esa Corré, corre, corre Corré Corré Era así Amigo, le hice lo mismo Hace dos segundos Pasa que esa era la presentación ¿Todo bien, acá? Acá estamos re puestos, bro ¿Querés un poquito de falopa? No, Ricky, no, Ricky Vos tenés que ocuparte el vino Y de la falopa me ocupo yo Digo, digo, de la pizza Acá fumamos porro nosotros Autocultivo, viste como es la vaina Tenemos una plantita para los pibes Nos dividimos Nos fumamos ahí de vez en cuando uno Viste, un sábado de la tarde Y después nos bajoneamos un sábado, güey Autocultivo ¿Qué onda, machete este, tu amigo? No, no sé No sé Perdón Les voy a avisar Digamos, yo soy detective Estoy retirado ya, igual ¿Detective? Sí Sí Miren, miren, miren Agáchese ¿Para qué quiere que me agache? Yo no me voy a agachar No, no, por favor Estoy retirado Ya estoy retirado, muchachos ¿Retirado? Sí, estoy retirado Yo también estoy retirado, mirá Mirá, estamos retirados acá Yo estoy retirado Mirá, te miro retirado, compadre Vos estás retirado, yo estoy retirado doble, mirá Ah, bueno Pero ustedes están retirados más que yo Nosotros estamos re-retirados, ¿entendés? Mirá, mirá mi compa ¿Eh? Re-retirados estamos nosotros Re-contra-tirados Entonces Entonces, está bien Si ustedes están retirados Yo estoy retirado Es como que pega, ¿no? Como el pegamento Vos no estás retirado igual Pero, pará ¿De qué te retiramos? Vos no serás un topo, ¿no? No, 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 no No, no, no Me puede estar ahí Pará, pará Entonces, ¿qué haces con nosotros? ¿Vos querés que te hagamos De grupito? ¿Cómo es la cosa? Escuchame una cosa Vamos a hablar de lo que acabaste de ver Otra vez el sombrero Todo el mundo me sale el sombrero, viejo Tengo las pelotas llenas con el sombrero Ah, sí, bueno, pará Pará que te vas a tener que probar un poco de pene Porque parece que no sabes quién manda Tomá, pene en la cara Pene en la cara Dale, dale, dale Corré si no querés pene, ¿eh? No, déjenlo, déjenlo Bueno, bueno, bueno Lo dejo, lo dejo No, no, eh Tranquilo, porque Mirá que tenemos pene para tirar para arriba Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, chicos Cualquier vecina no ve Y le llama a la policía Tranquilo, tranquilo Bueno, ¿cuál es la que hacemos entonces, compañeros? Bueno, escuchen Vale, contamos la situación Machiri, ¿acá los pibes? Sí ¿No lo cantamos? Vale, que sí, compadre Vamos, café, vamos, café A tomar ahí un cortado Esperar que agarra al pibes Subite, compañero Le reicimos el auto machete Dale, esturro, vení, subite Vení, subite a mi avión Que de la nota me encargo yo La caperita La caperita, la caperita La caperita Che, ¿a qué nos estamos esperando? ¿Manchete ya se subió? No, no, no Mirá, viene machete con compa Mételo en el baúl La basura para el baúl Ja, ve que ni lo conocíamos Escuchame, pará Uno, no, vení Pará que limpio un toque de volante Que anda medio sucio Porque no saben dónde ir Bueno, síganme, síganme pero despacito Que si me chocan en el auto Nos fuimos tra-bajando-tra-bajando-tra-bajando Como le cuta daddy tra-bajando-tra-bajando-tra-bajando-tra- Uy, no me la conté No, ay, amigo, creí que no he chocado Che, es una mierda los frenos de este auto Lo que ve machete lo repareció Lo repareció el hijo de puta No me la conté que lo perdí Que me cambie Me cambie de ropa, eh A ver, a ver si baila un poquito A ver, bailá como puta Porque nosotros somos la banda más picante del condado Compadre ¿Cómo querés que pretendamos Que venga un desconocido acá Y decirle todo lo que planeamos hacer? A ver, perdón Yo tengo que retractarme en eso Digamos que ustedes Me trajeron Me trajeron en objete Arriba un amorcini No sé qué auto es Nada más Quiero saber qué pasa, muchachos Nada más Compiérame bien Machete, pero dan un par de explicaciones ¿Qué onda con este hueón? Ah, hueonado perquín culiao Diría un mexicano ¿Vos querés blum de uva? Te explico un poco Ven, él venía de otra ciudad Erra un gran detective, perro Ah, me parece que No, no, para, para Perro, déjame terminar la historia Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué onda la historia? Oh, sí, mientras contaba Arreglamos la situación de acá al muchacho Yo le dan los yudo Erra Erra un señor bastante tranquilo ¿Eh? Cerra el orto No le pegué, no le pegué No le pegué todavía 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 Le volví a pegar Y te quiebro la cabeza De un tierro Uuuuh Lo re-deconoció Pará, machete, pará Machete Y vos hoy tenés que montar machete, ¿no? Está repuesto ahora Está repicante Más picante que nunca, bro Dale, que machete No le cabe en ninguna, ¿eh? La caperillita, machete La caperillita, machete Parra, tengo una idea Volví a pasarte de vivo Y sí Te voy a pegar un tiro en la rodilla No, a ver, a ver Uuuh, se la vanca la machete Y la voy a usar Para mi propia máscara ¿Ok? Ah, machete, vamos a poco Salta, compa Salta de acá, compa Salta de acá, compa Vení, vení, vení Salta de acá Ahí están, pará Que más que... Pará, pará Que nos ganemos La confianza del muchacho Vamos a tener que darle Un pene en la boca Cada uno Y se va a tener que tirar De acá arriba Un pene en la boca Dale, vení Dale, vení Vení, capo Pará, que hacemos un ritual Pará, que hacemos un ritual Ritual de iniciación No, corrá Pará, pará, tengo una Tengo una, tengo una Pará, sentate Hay que, hay que... No, tranquilo que... Me sacó la gorra Me sacó la gorra Me sacó la gorra Nooo Parece que arriba Se pusieron violentos Vecinos Nooo ¿Qué? Amigo, ¿qué pasó? Contaron a Lady No te la puedo creer Cualquiera, amigo What the fuck, amigo Amigo, con mierda morí ¿Tenías toda la vida o no? Mi compa Amigo, no entiendo nada, 8 Tenía comida, tenía... Ya había tomado agua La... Tranquilo, tranquilo, eh Jodeme que me mató machete Tranquilo, copita Nos vamos, nos vamos No me la conté Sí, y de gente brillante Como los brothers Tropic No me la conté, amigo La camperita, la camperita La camperita, la camperita La camperita Lo tenemos ahí con el compa La camperita, la camperita La camperita, mira La camperita de Tierra y Guarda, compadre La camperita, la camperita La camperita La camperita ¿Cuándo tu tema con código? Tengo un tema con código, amigo Tengo alto tema con código Tengo como 5 temas con código Y ahora El 21 El 25 de este mes Me va a salir mi tema Con el Misa, guacho Tiro así nomás, compadre El 25 de este mes Sale mi tema con Misa Ram Con alto videoclip del juego O sea Yo saqué un juego Y el videoclip va a tener que ver con el juego Y está re cheto, compadre Así que A-T-R ¿Qué decís, compadre? Está re Elevado el código, amigo Yo empecé a rapear bien al código, compadre Uy, compadre Estoy ahí re Estoy re del rol, amigo Amigo, ¿qué onda? Que no me reúne lo más Chao Es una Y con Pablo también Tenemos ahí alto tema Siempre digo El tema que tengo con Pablo, amigo Es el mejor tema Que escuché en mi vida Me tienen ahí Retira Camarra Vení, vení, vamos Yo tengo una fiaca encima Son a 4 y 20 Atener más peso, bro Mío, hace 10 minutos que estoy muerto Tan largo de la nacer La concha viene Su hija de puta madre Voy a entrenar En el octubre A quién le está haciendo Respiración Más piso Mantenemelo al Nemi La concha de tu madre Cómo mierda me morí Digo, me desmayé Cómo te desmayate, hermano Acá estamos trabajando bien La otra vez ¿Te acordaste de con mi tomada? ¿En serio? ¿Quién es el perro? Él nunca se ha metido en ningún quidombo Es un buen chico Che, la pota, en el que yo estaba caminando re tranquilo, vino un viento re fuerte, pum, me desmayé, soy alérgico al viento, tiro los peos de mi propio cuerpo para sobrevivir. Nunca se metió con nadie. Ah, no? No, buen pibe, buen pibe. Ah, bueno, bueno. Este es el que me contabas vos? Era bueno? Este, ah, este que te encontré, que tiene futuro, si, estos son los muchachos, este no, este no, este, este, eh. Yo este yo, como esta el single. Che, y el otro donde esta? El del bigote, este yo como esta el single, te volve loco. Te volve loco, no? Pero bueno, vas a tener que pagarlo, bro. Nada ya la tiene todavía. Bueno, 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 ya van a organizar algo, supongo, para ir a verlo. No me gusta para nada. Dale, dale. 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 Dale, caos que estoy comiendo el agua mentalmente. No, no necesitas, no necesitas. Carajo, me voy a comer unas horribas. Dale, ve, 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 ve. Ah, hijo de puta. Gracias hermanito, que siga bien octubre. Dale. Que el chabón maneja el flan, te vengas. Si, hijo de. Ahí va, eh. No, es signo de respeto en el barrio. Jajaja. En el soviético. Ah, está. ¿Qué onda? No decía nada, ¿no? Caía retardo el flan. Bueno, Uthure. Advención, agresión. Dale, vayas. Jolete los anteo para Uthure. Que tiene una cara de falopero así. Si, si, era por donde. Temestruaste todo el quiso, chico. No, no, la botella de queso. Que onda, loco padre. Miren cómo se vistió el co-ompa. si no soy acostumbrado a usar esta ropa pero bueno digamos creo que pero que te violen en la calle hijo de puta van a ver las bandas y te van a secuestrar 5 veces por día hijo de puta le faltan orejita en la capucha y es un pijama hijo de mil putas vamos para farra vamos para farra vamos no no jodeme jodeme que está el vasquero el chaqueño el chaqueño el chaqueño compadre no te la puedo creerme una foto con mi nena viene de re lejos para verte un saludo yo no te conozco para 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 que paro vecino estos son los 7 toques chaqueño te graba un saludito chaqueño te graba un saludito para mi nena por favor se llama Sofi tiene 5 años le mando un saludo a la mini vecina ven un segundo ven un segundo gracias guacho la humildad la humildad hace la fuerza chaqueño la humildad hace la fuerza guacho gracias mi nena te lo va a re agradecer nos llevaron el nos llevaron el nos llevaron el no te lo va a chaqueño no te le cagas la gracia oh what the fuck esta cuando cruzamos los umbrares del pick up el copyright compadre el copyright va a venir el chaqueño para vecino y te vas a patear toda la cola a raro hermanito que copyright este DC Accelito mira compadre bueno estamos en un hospital estamos en un hospital amor salvaje cuando cruzamos los umbrales el pecado la concha de tu viejo puto embarazado ¿Qué onda con ustedes? ¿Está el chino por acá? ¿Dónde está? No lo escucho ¿Qué pasa, compadrelo? ¿Y este qué onda? ¿Dónde está el chino? ¿Le pinto ser de boca? ¿La puta que lo paleó los pato todos los ven? ¿Qué onda el chino, gacho? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chino? Te escucho, te escucho pero no te oigo Te escucho pero no te oigo El chino, hijo de puta A la cabalgada concha de su madre, salga ¿Quién es que Pablo Tec me insulta y hijo de puta? El chino, sos vos Está en algún lado, eh El fantasma del chino, gacho, fue Nos revemos, amigo, yo no quiero que me agarre el fantasma No quiero saber nada con el fantasma, compadre Nos revemos El fantasma del chino, compadre Arrebatado en otra de chipeta, corta Tenemos una pregunta para vos Estoy re duro Estoy re duro Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vení acá, acá, acá Vela, vení, entrá a la puerta, entrá a la puerta Nos refuimos, nos refuimos, nos refuimos ¿Vos sos Vela? Vela, nos refuimos, bomba ¿Vos sos Vela? Vela la soplabela Me cago el chiste, compadre Me cago la presentación No, pero que subnormal Me cago la carta de presentación, amigo Bueno, me rehice una moto, compadre Fue, me chupo la pija todo Che, ¿qué onda? ¿Quién está ahí? Ah, el Ricky ¿Qué onda, machete, amigo? Estás medio raro con ese compa nuevo que tiene Pará, pará, que me pongo el casco Mándale, mándale Che, ¿y machete qué onda? ¿Se fue a hacer la suya? Nos re jotirado, compadre Escucha, hay que vender eso Vamos a vender, vamos a vender, que se va a hacer de noche Ricky Ricky Sarkani Limpia, limpia ¿Cuánto me compra usted, jefe? Tres, me parece que le va a ir bien Che, cargame, bro Cargame que nos fuimos Cargarlo, cargarlo, cargarlo Dale, que vamos a vender Machete se fue a la mierda Cargame, cargame que nos fuimos, cargame que nos fuimos No, amigo, what the fuck Estoy manejando con el culo, amigo No, amigo, tengo la cabeza en la rueda, what the fuck No, amigo, no, amigo Returio, compadre No, amigo No, amigo, me estoy copiando todo el gallo ¿Qué onda, boludo? No, amigo, pará Amigo, no me pongas el culo en la cabeza Tienes todo el culo transpirado, hijo de puta Mirá, compadre Amigo, amigo, what the fuck Anda re loco esto, compadre Mirá como manejo, eh Mi culo tiene poderes sexuales Mirá como Pará, pará, pará Un culito equi Ah, ah, pará, mirá Sacalo, pará, pará Ah, pará, amigo, me duele la espalda Sacalo, sacalo, sacalo vos Uy, la concha de tu madre Lo apretó y lo apretaste vos No, pará Pará, pará Lo apretá vos Lo apretó yo Apertá vos, apretá vos Apertá vos Uy, compadre Apertalo, pelotudo Sí, lo apreté, lo apreté Nos reviemos, gato ¿Qué onda la señorita? Le queremos pedir si nos apretan... Me apretó un autito No, 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 padrento No, no, no son No, no, no Está roto Nosotros nos robamos, compadre ¿No te llamas? Eh, me suena el fono, eh Ahí vengo, eh ¿Dónde están? Machete, desapareciste de la faz de la tierra, compatriota Caramba, estaba en el hospital Pero te fuiste No Ah, bueno, nos fuimos nosotros entonces Bueno, nosotros estamos acá en el estacionamiento central Ah, voy parracha Dale, 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 apurate Che Vamos a sacar la autoneta Mirá, gato, ando a pie, eh Ando a pie Ando en ojota, eh Ando en ojota Bueno, ¿querés fumarte la fetita, reina? Acá hay blonde uva, ¿te gusta fumar? Qué probado que hizo, compadre, eh Una damisera en apuros, bro Una damisera en apuros La colorada Usa siempre el mismo pantalón Y la remera de los reliquén Pará, 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 pará Uh, pará que acá tenemos uno, eh Tenemos una guacha Las empresarias son a más jalopera Eh, escuchá, yo no tengo pará La coquetóna Sí, sí, good person Lo que tenés la cola Ah, por qué la verdad Che, vieja No querés un toque de metanfetamina Para tu marido No, pará, 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 no Pará, amigo, que viene la gorra Chupame el pene, bro Para lo que le gustará, pará, lo oscuro ¿Qué va a venir la gorra, amigo? Hey, tú peónás Vamos, ir, arrancamos, arrancamos, hermano Arrancamos, arrancamos Pará, compadre, que este hill está re de la abstinencia Mirá, me está sacando una foto, compadre ¿Qué? Me sacó una foto este hill No, ¿qué hiciste? No, amigo, pará Yo quería seguir vendiendo, compadre, pará No, 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 que está acá complicado Escuchame, vamos Vamos, pará, más lejos, más lejos Te deja que manejar a mí Y voy a un par ahí, peorito Uh, amigo, ¿qué onda? ¿Viajo en el motor yo hoy? ¿O qué onda? Ah, cierto, pará, pará Pasamos al revés, hacemos al revés Viajo en el motor La puta madre que lo parió Soltá, mijo No, pará, vamos al estacionamiento central Que está machete y estaba yendo para ahí, eh Ahí está Bueno, bro, suerte con el motor Pará, pará, pará Cargame, 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 vos Uh, ya hay algo en el maletero Uh, uh, mal Pará, pará ¿Te llevo? Vamos Vení, suerte, suerte, que ya vamos a un lugar violado Se me quedó el auto Ya voy para allá Ah, ¿dónde está? Pasame, Uy, que vamos a buscarte Dale, de una Dale, compadreta No, mira, está culo para arriba Che, vamos a buscar la machete Vamos a buscar la machete Vamos a buscar la machete Ahí, ahí te marqué la ubi, Ricky Chao, Ricky ¿Qué onda con este Ricky? Manito, ¿me escuchás? Me reparo de mano como Ricky ¿Qué onda? Pará, bro, ¿qué te pasa? Que de mierda Agarra una mano acá nomás No me cabe una, eh Ah, pelea a muerte la concha de tu madre ¿Qué onda, eh? ¿Me estás llevando a un barrio bajo, vos? ¿Te estoy diciendo que vayas para el otro lado, Gil? Eso, mocoo Pasame algo de eso De lo que tenés vos Claro, bro Por eso Ahora estoy buscando Acá un lugar para decir la machete que venga Así tomo tranquilo Ah, listo Ahí le digo machete Vos los sí estabas hablando con él Ah, la mierda que te ha ocupado el machete, eh Uh, amigo, ahí está Che, no me atiende el machete ¿Alguien sabe de algo, chaboncito? ¿Qué te pasó la ubi? Uh, amigo, pará ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa con esto, machete? Tranqui, tranqui Amigo, es tuyo No sé, eh Tienen cara de salame todos No, no, no A ver, sacate la máscara A ver qué cara tenés, salame Chupame la pija La concha de tu madre Boca la concha de tu madre Mirá lo que tengo para tu cola, boca ¿Qué tiene que ver, boca, amigo, acá, eh? Ah La camperrita, la camperrita Tienes que tener, tipo Usás esa porque la de abajo no te funciona, ¿no? Más vale que sí, compadre Esto se lo roba a tu señora, boludo Tomá Pijazo en la boca, mirá Valga la redundancia Al de boca Se la meto en la boca No te ponga nada la concha de tu madre Bueno, bueno Que no se pongan en nada estos filos ¿Cómo va a taclear un caballo, compadre? Amigo, son los huevos la concha de tu madre, eh? Mirá que soy de River, compadre, eh? ¿Dónde saliste vos, la concha de tu madre? ¡Bajá la arma hijo de un caballo! Cerrá el horto, cerrá el horto, cerrá el horto Cerrá el horto, te arranco los tiros Carrá el horto, lo tiró acá nomás Bueno, portate bien, entonces Hildemierda Ahora sí, me re voy, compadre No fuimos, nos fuimos, nos fuimos Me re re que los tiros, uh, no la tiro Reré de la boltereta Para estar a cargar, para estar a cargar Dale, nos refuimos, eh. Nos refuimos, nos refuimos. La repudre, compadre. Che, pero que onda. Cargame, boludo. Yo a que te cargo yo a vos. Ahí está, ahí está. Vamos, boludo, Eddy. Amigo, lo cagaste a ti, ¿no? Amigo, son re giles, boludo. ¿Qué mierda quieren hacer y trabajar con eso? Son re loros. Yo tuve una banda de problemas con esos giles. Bueno, hermano, pero tenemos que guardar la guita y estar primero. Pero si eso no tiene nada que ver con nosotros. Sí, porque ahora la tiro, no la contamos. La guita la perdemos. Tenemos que guardarla. Pará, pará. Pará, que me llaman, pará, que me llaman. ¿Qué carajo hiciste? Compadre, ¿qué mierda eran esos giles? Nadie me avisó nada que iban a estar esos giles de mierda. Dea. Amigos son los huevos, compadre. Esos giles me resecuestraron una vez. Yo ni a pal. Yo ni a pal no me olvido de esa cosa, compadre. ¿Sabés qué? Él los lleva a cruzar, le vuelo a la bocho. La bocho. El bocho de una, Gil. ¿Por qué no me dijiste? Y si son amigos tuyos, te revuelo el bocho a vos. También te reconozco, compadre. Así nomás. Pará, estamos en negocio. Dea, mentira, compadre. Con vos está todo peor. Escúchame. ¿Qué? ¿Pero qué onda? ¿Para qué llamaste ese gile? No, estaban ahí. Estaba hablando mientras los esparraba a ustedes. Ah, bueno, bueno. Pero se pasaron de piola. Vos lo viste. Y vos sabés que Bebota no aguanta mucho la presión. Bebota no perdona. Bebota no perdona, compadre. Exacto. ¿Vendiste lo tuyo? Yo vendí todo. Agalo, compadre. Vendimos todo. Perfecto. Entonces ahora nos encontramos, repartimos la plata y buscamos a la banda. Dale, compadre. Vos sabés que sí, eh. Nos revimos. Más vale, compadre. ¿Qué se piensa lo de Boca? Boca a la concha, tu madre. Lo que llamamos, lo que llamamos. Lo de la 12, tonto. Gile, boludo. Estamos, estamos, estamos. Vamos. Vamos. Esa, mira que ato re sangre caliente, compadre. Que no se me cruce ningún gile, que lo re cago a tiro. Córtala. Sacate la máscara, boludo. Sacate la máscara. Bueno, escuchen. Pásenme la guita a mí en todo. No, no, se la pasemos a él y que la ponga en el auto, boludo. No, no, no. Escuchame. Toda la teca la tiene machete. La tiene machete, sí, sí. La juntamos, me la juntan a mí y yo se la doy a él. Y yo se la guardando. Bueno, dale, listo. Ahí te paso. Pero no me vas a cagar, ¿no? Jefe, el ratón me cago. Ah, la risa no me sale. Ahí tenés. Gracias, compa. Gracias, muchacho. Bueno, está muy bien, estamos enfocados. Pará que me re hierve la sangre, compadre. Guarda de fierro, compa. ¡Callate, callate! ¡Guau! Se re conocida. No, mentira, compadre, mentira. Pará, pará. Pará, copa. Pasa que salió Bebota, compadre. Gracias, Alto Gil. Mirá. Bebota, ¿entendés? La tengo que agarrar. Tranquila, Bebota. Tranquila. Tranquila, Bebota. Tranquila, Bebota. Dejalo. Dejalo. Dejalo, los pibe Bebota. Dejalo. tu ru 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 me pasé tu ubicación a machete riki ahí le pasé todo, bolero Ahora si, volvió la facha de siempre compadre con los lentejuelas Olvidapstep, olvidapstep Olvidate El rorro pirrorro compadre El rorro pirrorro compadre Yo soy el rorro pirrorro Ahora me voy a ahorrar el rorro pirrorro Estamos compadre Que onda entonces Pará, sabés que ahora que me acuerdo hoy tuve un par de quilombos y me pusieron en la lista negra del hospital Uh, bueno, bueno, pará Ponete la máscara, sos el caballo, sos el caballo Dale Me ha arropado el auto antes, eh Uh, vuelta no, eh, perdón Usted me ha arropado el auto, es el de mi ¿El caballo? No, bueno ¿Qué onda Otaku? Aguante Naruto, eh Cara de verga No, cara de caballo en todo caso Cara de verga Es más cara de verga que caballo Ah bueno, no me quedas de un beso en la cara entonces Ah, no seas tímida, anda mujercita No te pasará nada, no temas ¿Tienes bloqueado del auto? Si ¿Qué onda Otaku? ¿Te lavas el chivo vos por lo menos? Mira, ¿cómo andas por ahí? Mira, dime Chino ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira donde tengo que cruzar Chinalchi Chino ¿En qué anda? Dime, ¿cómo estás? Sabe que hace un ratito lo escuchaba en las luces ¿Cómo que me escuchaba en las luces? Claro, se escuchaba su voz por todos lados Ah, ¿sabe que sí compadre? Era como una especie de chino del espacio ¿El chino del espacio? Yo te escuchaba por allá Chino, un chino astral ¿Un chino astral puede ser? Como el bobo esponja, ¿no? Un astro chino Así me gusta llamarlo ¿Sabes que podemos invocar a bobo esponja nosotros chino? A veces... A veces como que hago namaste, entiendo Y como que haciendo mi espíritu a lo más alto A ver, a ver, ascendelo, ascendelo A ver, emboca a bobo esponja antes ¿Qué quieres ver eso, eh? Dale Pero tenés que cantar la canción para invocar a bobo esponja ¿Qué onda el chino? Si capitán, estamos listos No, toma vino, toma birra Toma vino, toma birra Uy, ahí lo está invocando, lo está invocando, eh Escuchá, esa sí, esa sí la invocación Está invocando, está invocando Pará, 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 nos tenemos que agachar Vámonos, vámonos Vámonos Mal que el camino, eh? Chupa, chupa bobo esponja ¿Vamos a invocar a bobo esponja? Vamos a invocar a bobo esponja ¿Querés sumarte, reina? Estamos en invocación de bobo esponja Dale que si aparece, ¿sabes qué? Te lava toda la costra de la cola Músculo E barra E en la más T A ver si... A ver A ver Bueno, dale Dale, compa, te rey si te bailo al mismo tiempo Dale, compa Toma birra, toma birra, toma birra Esponja Toma birra, toma birra La pizza de Don Cangreca es la mejor pizza para ti para mí Che, humodólico como esponja, la verdad me está dando con vergüenza ajena Uh, ¿por qué me he pegado, boludo? No sé, ni idea, amigo Me dijeron que si corto una... Uy, amigo, pará, me reparo de mano, eh? No, 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 la última, la última No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo No, no, no No me da conté que lo maté a Ricky No me da conté que lo maté a Marrique No, amigo, ¿qué hacés? ¿qué hacés? Claro, ¿qué hacés? A mí no me pegué, gato No, no me pegué Pará, pelotudo, pará No, no, pará, pará Pará que... Hoy ya hubo problema Hoy ya hubo problema ¿Le he bajado? Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Che, se está haciendo el muerto Porque no veo sangre, compañero Lo quechino tan sabio, eh? Nooo, mirá Me lo mataron a Ricky Tiene que estar tranquilo como el viento Uy, la policía Señor policía, señor policía Señor policía, señor policía El caballo mató a una persona acá, mire ¿Qué caballo? Ah, mire El caballo, el caballo, mire Lo lleva ya, lo lleva ya Mira, cargado Vaya oficial Vaya oficial Es como la pareda Soy pazguísima, soy zapa Es como la palmera que... Rebuchona esta hija de puta Caballero Hola, sí ¿Cómo está? ¿Todo bien? Mira, mira, mira ¿Qué sucedió? No sé Lo encontré tirado Dicen que vino un caballo y lo pateó Pero... No sé qué habrá pasado, compañero Este es mi manager Yo vengo a salvar, ¿entendés? Llévelo, llévelo al doctor, por favor Vale que sí, compañero Usted tranquilo Tú tranquilo y yo nervioso Yo no veo ningún caballo por acá, gente No sé si alguien ve un caballo Che, pelado de mierda, curame, compa Porque te rompo toda la cola acá nomás Vos elegís Ah, pillo Arrancá nomás, che Mal ahí, Ricky Yo te dije, compañero Vos sos mi compa Pero no te metas conmigo Porque te duermo Y vos Seguiste, seguiste Mira, esta es una consecuencia, compañero ¿Entendés? Voy a pegar una piña Está bien Pero yo Una piña mía vale por diez, ¿entendés? Fui al gimnasio dos meses, compañero Imagínate lo que significa Che, ¿qué onda? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Uy, pará, estoy escribiendo sin carrer ¿Sabes cómo me dicen a mí, compañero? Yuriboyca, me dicen a mí No hay médicos, boludo Me parece que no, compañero A ver No, cero médicos, cero médicos No sé qué onda con el Ricky El Ricky Iglesias Bueno, ya fue, yo me curo también Oh, me reviene con el Ricky, compañero Ricky, ¿qué onda? Vos querés que te gira unos pesos Uh, como lo voy a hablar, se está desmayado La puta madre Hey, Santi, muy sano, nos vemos, macho ¿Quién es el hijo de puta? No lo veo ¿Quién es el hijo de puta? Sí, sí, doctor De oficial Doctor 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 Apure ese motor Doctor Doctor Apure ese motor Vale, doctor ¿Tiene una bendita? ¿Tiene una bendita, doctor? Si lo dejas acá, no lo va a atender nadie Entonces, ¿qué hago? Ah, me voy Déjemelo a mí a ver Te lo presto, pero me lo devuelve, compadre No te lo violé Tranquilo Mira que yo te conozco, hago con lo de ti Uh, mirá ¿Qué te dije? ¿Usted es al huello? No Ah, ah Porque casi hago una rimita, de la que le gusta a usted ¿Una qué? Una rimita ¿Cómo se llama usted? Carter Carter ¿Carter? En el contra, sos un camper ¡Pum! Me llegué a pegar y lo detenía Disculpe, disculpe ¿Qué onda? Te juro que fue el viento, oficial Decime dónde está que lo recaba para ese viento Jimmy Carter se llama el oficial Uh, qué onda, compañero, no entiendo nada Oh, para, para, amigo Uh, la concha de tu madre, los boys La concha de tu madre Busca la concha de tu madre Uh, para Uy, ¿y esta? ¿Te rompieron la cola, compañera? ¿Cómo que compañera, señor? Ah, ¿es hombre? Ah, Pablito Rescano, boludo Pará, disculpa, Pablito Laura Siempre cuando ve la pose Te ve la tanga Ando vendiendo ¿Qué ando vendiendo? Borritos con ceviche peruano Hombre, ¿usted ha pasado? Ah, necesita Mira, escuchá, Pablito Si vos no me lo decís En versión cumbia Una guitarra de piano en la mano No te creo No vemos, caballero ¿Qué cree que soy? ¿Qué ando Jimmy Carter? El tremendo nombre de policía ¿Usted no salió de alguna película? ¿Pablito Rescano vos? ¿Pablito Rescano vos? No, no, no ¿Usted no salió de alguna película? No, no, no No, no sabe mi nombre Basura Porque me lo acaba de decir usted Corra basura 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 Mi nombre Tu burrita quiero, Lescano Vení Cuesta de 30 cada uno, señor No, no, no No tengo ganancia, señor Al boludo de carnito A una Da mis pecado No, tu, 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 tu. ¡La que le he presonado! Che, te contestaron... Machete. Ahora ando en bicicleta. ¿Cómo salto, compadre? Uh, para que te hurree la joroba. Cuidado, señor. Che, ¿cómo salto? Con eso no se puede, señor. Ni idea que la corto, pero... Me parece que ya corto en un toque, eh. Ni idea. Capaz que corte y me quede jugando... No sé. Estoy re dormido. Es decir que... No estoy ni hablando mucho y no estoy jodiendo tanto. Estoy re del sueño. Y para no aburrirlo a usted... Me parece que me tengo el palo. El mal boludo de Carlito. No, mirá. Me robaron la hammer. La hammer, amigo. Me dolió un poquito. No te voy a mentir que no, pero me dolió un poquito. Y eso que todavía no entró esta, eh. Estoy viendo ahí la foto. No, boludo. No, boludo. Dale, que esta camioneta... ¿Qué le está manejando? Yo, yo, yo. Recaltate que esta camioneta es re sensible, boludo. Dos choques y no anda más. La palota de Carlito. La palota de Carlito. Bueno, a ver. Ayúdame a elegir un corte de pelo. Listo, compa. Algo bien facherito para vos, eh. A ver, a ver, a ver si no puedo cambiar el corte. Tiene que ser gordo. No, boludo. Tiene que ser gordo. No, mirá, amigo. No, mirá, parece Sandro. Re afuminado. Uh, ahí parezco los tarados estos de la banda de boca. Ahí va, Sandro. Uh, mirá, ahí parezco Sandro. Ahí parecía Chip y Barijo, bro. Mirá, ahí parezco tu vieja. Una pelada con cáncer. No, no, no. No, 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 no. No es por ahí. No es por ahí. No es por ahí. No es por ahí. No, 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 no. Dale, copa. Me voy a buscar romper. Pará, amigo, ¿qué onda? Estoy recalgo. Re de la cabeza, compañero. No sé qué. Uh, ¿viste? Ojo al piojo, eh. Ahí la rata, ojo a la rata. Ojo al piojo que nomás representa, eh. No, mirá, el amigo de Arnold. Es verdad, boludo. Ah, qué grande. Mirá, somos hermanos, compañero. ¿Cuál hay? Uh, mirá, se parece a mí en la vida real. ¿Le gusta el cabello rizado? El que tengo acá jugadas. Chiquita. ¿Qué haces, bebé? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, bebota? ¿Cómo andás, papi? ¿Todo bien? ¿Pintorgía? Chiquita. Acá todo suave. You know what I mean, baby. Vale, yo. Uh, mirá, guacho. Mi viejo parezco así. Mi viejo parezco así. Pasó un ratre, vio. Era ratre, vio. Pintorgía, letrero. No, no. Si no te falta el respeto, reina, eh. No, no. Está todo bien, reina. Mirá, mirá. Parezco el de... El que mata a la familia cuando manda de nieve. Un gitano, boludo. Así parezco. ¿Cómo te llama este? Lázaro Guay. No, mirá. Así parezco... Eso que se ponen un peine en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todos, todos, todos. A ver, a ver. ¿Cuál, cuál? A ver, gitano. Cuarenta y dos, cuarenta y dos. 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 Arramos. No lo veo. Pero las patillas están bien. No, mirá esas patillas que tiene, amigo. Muy buenas. No lo veo, amigo. No lo estoy viendo. No, a mí también. El cuarenta y dos no. Uh, mirá este que anda. ¿Cómo que no? Ahí te me ven con el cuarenta y dos. No. Te veo re pelado, eh. Yo te veo. Re calvo. Le está dando vuelta a una moto, así que por las dos. Si tiene, si tiene, si tiene ferro, sáquenlo. Che, ¿vos quién sos? Eh, esta vino a tirar la data. ¿Qué onda? Si, si, la salvó. Si me gusta, eh. Con la chapa, el chip y barijo. No, mirá, guacho. El jefe de la dinastía Azmin, compañero. Yo me puse este. No, mirá, guacho. Ahí está. La banda de rock. Eso no lo puedo ver yo. Igual me dijeron, me dijo que me corte el pelo. Voy de pelado a nazi. Ah, sí, sí, sí. Me gusta. Uh, mirá, guacho. Bien turro. Soy tu vieja. Tu vieja al otaku. Mirá. Soy tu vieja al otaku. Yo soy tu vieja. Luego, amigo, mirá. Soy Liam del recién de ahí. Del recién de ahí, pero versión negra. Mirá. Claro, guacho. Dante. Dante de Day by Cry negro. Gracias. Che, ¿va este o muy negro para usar esto? ¿Qué onda la pelada? La que tengo acá colgada. ¡Boom! ¡Boom! No, mirá que parecen pelotes de ese pelo, amigo. No, no me la conté, hijo. Puta, me sacaste todo el pelo. Ey, todo pelado, viejo. Mirá cómo me dejaste del estrés. Pride for Ricky. Todo pelado, bro. Dale. Pride for Ricky. Dale, corto, blum. No, no paro. Ricky, bonito. No me la guerra, boludo. Mirá. Tu vieja. Mirá. Este es el cuero para spin. El cuero para spin. Copa. Tu vieja canosa. Mirá. Tu vieja canosa. No, mirá. Un porco spin. Ah, lo recopiaba el otro. Eh, este está para ponerlo en todo, eh. ¿Cuál es ese? ¿Qué número? 76. Pasa que yo después del 20 no veo a Nati. No, mirá el drama ahí, compadre. ¿Usted me ven pelado ahí todavía? Si, compadre. Y bueno, ahí ya estoy en el 70. No, mirá. Este es el peinado de tu vieja. Ese es el peinado de Leoni. Lo tienen que conocer a Leoni. Buen pibe. Pará que voy a ver si me cambio la barbecue. La barbacoa, viste. Porque ando medio corto de barbacoa. A ver. ¿Qué pasa con la barba aquí? Vení, poné la pelada. ¿Te gusta? ¿Te gusta este pelo? Uh, machete. No, mirá ese pelo de machete. ¿Qué da ese machete? Pasa que si te cambia el pelo machete, ya no tiene sentido que te diga machete. Ok. Ah, perdón. Me voy a volver a poner ese pelo. Ah, no. Vos ponete el pelo que quieras, machete. Siempre vas a seguir diciendo machete. Pero no va a tener sentido de ser machete. Eh, yo soy machete. Así es. ¿Qué pasa? Corta. Corta, corta la bocha. El que diga lo contrario, me haga un pete. Pum. Uh, pará, pará. Oh, el torbillino de emociones. Dejé el arma ahí. Ahorrala. Ahorrala. Este tiene una cara de tonto. No, amigo. Te parecía una vida real. Una cara de estúpida. A ver, pará. Qué vida real. Qué vida real. La de tu culo y mi postal. Pum. No, pelotudo. Pará. Pum. No, no, no. Ey. Golpe injustificado. Uno más te sacó de mi equipo. Quiero. Quiero que esto se presta para una guerra ahí, Dildo. No, pará. Compra, pará. Pará. Ok, Dildo, vete un pito de barra. Necesito comida. Me estoy cagando. Chame una cosa. Vos guarda ahí. Amigo, no se me cambia la barba. Qué onda. Vos guarda. Uh. Oh, Dios. Ya está. Por no tener comida. Qué clase de manager sos. Un manager de mierda. Uh, mirá este color de barba, compañero. Mirá. Hermano, hermano de machete. Parece que chupó una concha ese. Uh, mirá este chupó la concha, la concha menstruada de tu vieja. No, ese juego con el embarazo. Porra, porra, porra. De por ahí, no. No era por ahí. Pero, ¿qué menstruada si tu vieja es monopausica, hijo de puta? No, amigo, los hijos de puta estuvo de más. Bueno, basta, basta. Todos estos chistes están muy border. No se ven los demás. Bueno, vamos, vamos, vamos a garage. Hay que volver a City. Hay que volver a City, compa. Concha a tu hermana, machete. No querés vivir un poco más cerca, hijo de puta. No tenés un garage acá. No me gusta esta casa igual, no me gusta esta casa igual. No quiero vivir acá. No querés que sea de la casa del equipo. Me trae mal el recuerdo. Dale, cabeza de pelado. ¿Por qué te trae mal el recuerdo, Ricky? Es muy tenebrosa esta casa. ¿Qué pasa, pelas? Está embrujada esta casa, está embrujada. Dale, machete, ¿qué onda? Vamos, vamos al centro. Vamos pa'l centro. De las manos con él. Me quise morir. Pero no. Uh, amigo. What the fuck? No me la conté, compañero. ¿Qué onda eso? Hay los poderes sexuales. ¿Quién tiene machete, amigo? ¿Qué estás diciendo? Ay, tu madre. No. No. No, amigo. What the fuck? No, Ricky. ¿Qué pasa, amigo? Está bien. Por favor, no. Por favor, no. ¿Qué onda? Por favor, joder. Es un público. Está bien, no. Ay, amigo. Vamos a entrar. Vamos a ayudar a Ricky. No, Ricky, Ricky. Amigo, me re paro de mano con el fantasma, eh. Uh, pará, no. Pará. Alto cagazo, amigo. No. Vamos a la mierda, compadre. Dejámoslo rico acá. No, no, no. Pará, compadre. Pará, compadre. Amigo, what the fuck? No, amigo. ¿Qué onda eso? No, what the fuck? Perdón, papá. Solo quería pasarla bien. Quería puta y alcohol. Por favor, mira. Y eso no está bien, Ricky. Eso no está bien, Ricky. No, no. No, no lo conté, compañero. No lo conté. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Qué fue? No podemos entrar, pelotudo. No, no podemos entrar. No, Ricky. Dejalo pasar, Ricky. No, no lo conté. No, no lo conté. Lo escuché, tú, amigo. Lo escuché, tú. Amigo, vamos a la mierda. No, amigo, what the fuck? Amigo, vamos a la mierda. No podés ni correr, amigo. Cargame, cargame, cargame. Basta, papá, por favor. Te lo pido. Basta, papá. Basta, papá. Amigo, what the fuck? Amigo, yo me reparo de mano con el fantasma, pero... No sé dónde está el fantasma. Muculito G. Ayuda, hay que matar al fantasma. Amigo. No entra. No se puede entrar a la casa. Toca G, boludo. Hace 48 horas estoy tocando G. Si no, ya entraría, ¿sabes qué? Lo dejó hecho ectoplasma, hijo de puta. Gente, tengo miedo. ¿Qué es? Escucho ruido. ¿Qué pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Amigo, escuché alto bondio ahí adentro. ¿Qué onda? Ricky. No me la conté. No, 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 no. Ay, pero no me la conté. Mira todos los dos, Ricky. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿De qué murió tu papá, Ricky? ¿De qué murió, de qué murió? Decime que los redescanso muerto. Olvidate. Me mataste. Sí. No. No, Ricky. Vos lo mataste. No me la conté. No, Ricky. No, Ricky. No te lo puedo creer, Ricky. No te lo puedo creer. Perdón, papá. Por favor, perdóname. No, Ricky. No puedo creer lo que estoy escuchando. No te lo puedo creer, tampoco, compa. Che, en un flash me estoy cagando todo en serio, Ricky. O lo matas vos o vos y yo y lo recontra arrebato al fantasma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Machete. 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 Vení, vení, machete. Agachate. Hacéle honor al fantasma. A rezar, a rezar, a rezar. Madre nuestro. Que estás en el cielo. Eso no funciona. No, no, no. No, no, no. No sé. No sé. Señor fantasma, yo no hice una mierda. Cualquier cosa se lo llevo a Ricky y a nosotros no deja romper la bola. ¿Qué tengo que hacer, papá? Me voy corte, pato. ¿Qué tengo que hacer, papá? Yo no lo dices. No. 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 Yo no lo dices. No, no. No me violen más, por favor. No, Ricky. Bueno, amigo, ya fue. Lo único que... El único método que conozco para purificar la casa es este. Hay que quemarla. Tranquilo, Ricky. Tranquilo. Te voy a sacrificar. Hay que quemar la casa. Hay que quemar la casa, compa. Hay que quemar la casa. Hay que quemar la casa. Hay que quemar la casa. ¿Qué están haciendo con mi casa? Vamos a tener que quemarla. Está embrujada. Está embrujada. Está embrujada, compañero. Está embrujada la pelota. No. No. Manchete me remató. No me la conté, Manchete. Te estoy prendiendo fuego a la casa. Hay que purificarla, hijo de puta. Escucha, cargame, Ricky. Cargame. No me la conté. No. Por favor. Manchete me asesinó porque le quemé la casa. Amigo, escúchame, escúchame, escúchame. No te vayas, amigo, porque perdés la pistola. Banca que te cure. No me la conté, amigo. ¿Y vos quién sos? ¿Qué es ese con Manchete? ¡Eres un impostor! ¡Devuélmelo! Ah, Manchete. Aquí estoy. Manchete, ¿qué onda? ¿Quién era ese huachín, hijo de puta? Que se metió en tu casa. Ah, tengo desorden de personalidades. Uh, Manchete se me cayó un ídolo. ¿Cómo, amigo? Alto desorden mental. Che, ¿pero por qué te cargo, boludo? Si podés subirlo. Sí, porque estoy muerto, compañero. Nada más que hablo porque... No, pero... Ahí, 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 ahí. Porque estoy re lento, compa. No puedo caminar. Pero mandale, mandale. Me quemaron la ropa, la puta que los parió. Vamos a comprar ropa nueva, entonces, compa. ¡No! ¡No me la conté! ¡No me dejas que morimos! ¡No me dejas! ¡No me lo conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me co... ¡WTF amigo! ¡No! Amigo, ¿qué le encuentro con esta faca, amigo? ¡Qué chingahuat! Machete diría, ¿qué chingahuat? A ver, esperen, que estoy llamando a un médico. Amigo, ¿qué mierda pasó? Mira cómo estoy, amigo. Estoy recorte en modo avestruz, amigo. Tengo la cara en el piso. Che, igual podemos estar hablando todos. Si estamos todos muertos, entonces estamos en el más allá, ¿entendés, compañero? Mientras no me pateé en el modem, sí. Copa, no te lo puedo creer, nos remorimos. Mala ahí, compañero. Eh, yo tengo una banda de cosas en el inventario. Estás creciendo la verga. Eh, guacho. Encima estamos en la loma del harto, no va a venir nadie. Amigo, yo tengo el cumple de mi nena ahora en 15 minutos, no puede ser. No, amigo, encima no podemos escapar, what the fuck. Papá, ¿sabes? Papá. Papá. Papá, 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 papá. Papá. Oh, el reencuentro. Oh, el reencuentro. No vayas hacia la luz, Ricky. No vayas hacia la luz, Ricky. Tú puedes, Ricky. No, mira cómo me dejaron la chata, amigo. Me la había heredado del Nolo. No, 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 me la conté, compañero. No quiero perder todo. Encima tenía una banda de cosas, no. No te la puedo creer, amigo. ¿Cómo vamos a morir así, ya? Che, tiren todo barra de entornos. No sé, llame nada. Encima no hay médico, boludo. Me parece que vamos a tener que tirar a Sebi. Bueno, me voy despreciendo del stream mental, entonces. Ahora te quedamos, compañero. Nos recontra explotaron todo el cojo, que no sé qué mierda pasó. Y yo estoy recagado de son, así que... Váyanse a la concha, eso, eh. Váyanse a la concha, eso, eh.